Hola, ¿qué tal Mario? Nuevamente. Bueno, pues ahora en el segundo video vamos a configurar o a mapear más bien tus cuatro módulos. Ya en el video anterior te enseñé cómo se agregaba o cómo se mapeaban con perimetrales y ahora lo vamos a hacer sin perimetrales. Ahora lo vamos a hacer solamente en los módulos. En el video anterior se me pasó decirte hasta el final que hay que guardar el archivo para que te quede como plantilla o te quede como para que no estés haciendo esto cada vez que abras el programa. Pero bueno, esto lo vamos a tocar en este momento. Entonces, nos vamos aquí nuevamente a la matriz de LED, nos vamos a ir a configuración, lo voy a maximizar, voy a reiniciar la configuración y aquí vamos a poner que es de 40 por 15. Es una matriz más pequeñita y lo podemos ver aquí directamente en tu imagen. Solamente vamos a usar esta, esta sección, por lo cual son 40 por 15. Nos regresamos para ver si es cierto, 40 por 15. Aquí voy a dar agregar equipos, aquí voy a iniciar en el canal 1, le voy a decir que son 40 por 15, empieza abajo a la izquierda. Vamos a verlo. Aquí en estos cuatro, el primer pixel es este, como lo mencioné en el video anterior. Y sube, sube, baja, sube, baja, es la viborita y termina aquí abajo, de aquí se brinca aquí y sube y baja y sube y baja. Entonces, no es necesario que hagamos la operación módulo por módulo. Podemos hacerlo todo de jalón porque todo va seguido. Entonces, nos vamos aquí, solo le digo que es abajo a la izquierda, que es en modo snake, no despliego el horizontal porque va de abajo para arriba y le doy agregar y listo. Ahora, ya quedó tu módulo. Yo le doy aquí a aceptar. Ahora le doy guardar, que es algo que no te dije en el video anterior. Le damos guardar y me lo va a guardar aquí. Aquí le puse Mario Ramírez, dos perimetrales, cuatro módulos. Y aquí le vamos a poner Mario Ramírez, cuatro módulos. Y guardar. Ahora sí, le pongo estirar y le pongo este tema. Y ahora sí, esto es lo que vas a ver en tus cuatro módulos. Y lo mismo, desde aquí pones saludos. Lo podemos poner en minúsculas. Obviamente es más vistoso en mayúsculas, pero bueno, ya como tú quieras. Pasamos rápido, cambiamos el tamaño de la fuente, lo ponemos en 20, lo subimos. Para cambiar el color de tu texto, te vas aquí y aquí puedes poner solamente un color. De hecho, si tú mueves este del brillo, te aparece como si tuvieras las letras en negro. Y eso es lo que vas a ver en tu pantalla. Recuerda bajar el brillo del fondo para que se aprecie el texto. Y pues eso sería todo. De esa manera puedes mapear tus cuatro módulos de una manera fácil y sencilla. Pues muchísimas gracias Mario y espero te sirvan mucho tus videos.